Hello, bienvenidos a un día más de Resident Evil 4. Vamos a continuar donde lo habíamos dejado en la última ocasión. Ya se acerca el fin de este reto, modo profesional. Hemos sufrido bastante, muchísimas pasadas de rabia. Vamos a ver si es que hacemos este último capítulo. Vamos a ver si lo terminamos hoy. Así que sin más, vamos a cargar datos y vamos para allá. Llevamos 6 horas 45 el juego. Si bien recuerdan, en el capítulo anterior, organizé el inventario completo porque estaba un asco total. De vida andamos, pero salvados. Tenemos bastante munición de escopeta. Harta granada. Y vamos para allá. Me compré la Killer 7, que es la superior a la Magnum. Así que sin más, vamos con todo. Vamos a ver si es que está en la última edición, como les digo. Todo va a depender. Acá hay un trofeo, ¿cierto? O sea, un... Espinela, ¿no? ¿No? Vale. Se viene, se viene, se viene, se viene. Partecita, que... Me voy a cagar en todo. Esperemos que no nos cueste mucho. Y esperemos que Krauser no nos dé... ...muchas batallas. Siempre, pero siempre se me olvida el nombre de este tipo. Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene, hijo de... Vale, 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 vale. Ándate, ándate, ándate. Bien. Vale. Rapidito acá. Rapidito, rapidito. Activamos por acá. Bien. No. Creo que no lo hice bien. Creo que no lo hice bien. Corre, 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 corre. Dale. Lo tengo. No, 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 no. Granada, granada. Puede ser, puede ser, puede ser. Bien, 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 bien. Escopeta. Bien, se va, se va, se va. No voy a activar el glitch o el bug de... ...de la escopeta. Así que no se preocupen. Mierda, mierda, me quedo sin tiempo. Let's go. Buena, 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 buena. No voy a activar el glitch para avanzar rápido. Voy a jugar así, normal. Ya sé que si uno hace esto y cambia... ...y anda mucho más rápido. Pero no lo voy a hacer, no es mi caso. No quiero dificultar el... O sea, no quiero hacer más fácil el juego, en realidad. Fuera, 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 fuera. Lo bueno es que tenemos las armas mejoradas, pero a tope, así que... ...es... ...hace muchísimo daño. Mira, 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 mira. Hacen un daño que te encargo. Vale, 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 vale. Tiene que haber otro. Uf, este estaba... Mierda, mierda. Bien, 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 bien. Pistolita. Dale, 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 dale. Aquí lo tenemos, lo tenemos. La escopeta. Uf, un 7. Vale, ¿por dónde salgo acá? No me conozco el mapa, no me conozco el mapa. Eso me va a perjudicar muchísimo. No. Era por atrás, ¿cierto? Era por atrás, ¿cierto? Era por acá, era por acá. Vale. Bien. Último nivel. No, esto no es. Ah, sí, tenía que presionarla igualmente. Vale. Uf. Uf. Me va a hacer mierda. Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. Cúrate. Guía. Vale. Vale, vale, andate. Fuera, 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 fuera. Fuera, hijo de puta. Vamos. No, por acá no. A ver. No, no tiene pinta. Por acá al medio es. 100%. Escopeta. Escopeta, escopeta, escopeta. Puta madre. Acá está. Lo tenemos. Ahora me devuelvo. Me devuelvo, me devuelvo. ¿Qué puerta se abre? La de acá, la de acá. 100%. Vale. Escopeta. Let's go, let's go. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Me importa una mierda. Viene atrás mío. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Vamos. Bien, 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 bien. La hicimos rápido, la hicimos rápido. Bien. Bien. Todos unos putos pros, eh. Todos unos putos pros para el Resident. Harta munición. Quiero jugar el Resident Evil 4 Remake. Me hace mucha ilusión jugarlo, la verdad. Lo he jugado, sí. Lo que he comentado una vez, que lo jugué. Pero no lo di vuelta, no alcanzé a completarlo, nada. Lo jugué como hasta menos de la mitad, yo creo. Mucho menos de la mitad. Y quiero jugarlo nuevamente. Vamos a ver si un día esto lo compramos para PC. Y lo empezamos a subir al canal. Porque una vez terminando este reto, vamos a subir Resident Evil 4 Remake. Este es un juego, como les digo, totalmente desconocido. Pero a mí no lo he jugado nunca. Esto va a ser rápido. Rapidito, rapidito. Rapidito y rapidito. Rapidito, rapidito. Rapidito, rapidito. Buen daño, buen daño. Lo estamos haciendo mierda. ¿Murió? No, sigue vivo. ¿Qué va a morir este hijo de puta? ¡Uf! 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 ¡Que me pilla! ¡Cúrate, cúrate ya! ¡Uf! ¡Uf! ¡Que me hace mierda! ¡Uf! ¡Que me hace mierda! ¿Cómo ocupar esto? Para... ...tener más salud máxima. Me he reventado todas las municiones de la... ... ... ... ... ... ... ... No, hijo de puta, pero... ... ¡Qué lentitud de mierda! ¡Qué lentitud de mierda! ¡Qué lentitud de mierda! Mal, 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 mal. Vamos, vamos, lo tenemos, lo tenemos. Le hicimos un daño... ... ... ... ... ¿Está muerto? No. Aún no, aún no. Un tirito más y ya es mío. Vale. ¿Cuánta vida tiene, loco, un profesional? ¿Cuánta vida tiene? ¿Cuánto aguanta? ¿Qué es esta mierda, loco? ¿Vale? ¿Vale? ¿Cuánta vida tiene este puto personaje? Este puto bicho de mierda. ¿Vale? ¿La broma dónde está? ¿La broma con cámara oculta dónde está? ¿Por qué no lo comprendo? ¿Cómo va a tener tanta vida este hijo de puta, loco? Vale, 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 vale. ¿Murió? ¡Pah! ¡Por fin! ¡Bien! Bien, 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 uf. Gasté, pero hasta lo que no tenía con este personaje. Gasté todo, todo, todo. ¿Qué me da? 50.000 pesetas, bien. Vamos a ordenar un poco el inventario. Para que sea más pro. Me cago en la puta cuánta vida gasté con ese loco. Eso por ahí, perfecto. Vale, entonces podemos seguir nuestro camino. Era por acá, verdad. Sí, subiendo esa escalera. Se viene Venturita con Krauser, me parece a mí. O no. No, falta para eso. Y falta muchísimo para terminarlo también. Siempre me confío que... Y pienso que estoy cerca del final y siempre... Me pasa la misma mierda. Estoy pero lejísimo. Y se viene una parte de acá, que me estoy acordando con el helicóptero. Mierda, no llego, no llego, no llego. Dale, con calma. Fuera. Y fuera. ¿Cuántos son, loco? Vamos. Palitas de pistola, uff. Me hacen, pero falta muchísimo. Se viene una parte acá con el helicóptero, que me voy a estar pero recagando en todo. Se viene partecita pero complicada. Porque en dificultad media o fácil, el helicóptero hace todo el trabajo de derribar a los zombies y todo el tema. En profesional, no hace nada de nada. Es un asco total esto. Vale. Vamos lento, vamos lento. No voy a ir de... De speedrun. Vamos con calma. Por acá está el buhonero. Nada por acá, nada por acá, no. Mira, piedra azul, que ya bendito. La vez pasada bendito, así que... Eso lo iba en el gato, si no me equivoco en el gato. Y no lo tengo. Vamos a aprovechar de... De trucar algo. Si es que se puede. Mira los ojos del bonero. Killer7 puede ser. Que ni siquiera me alcanza, loco. Por el momento lo vamos a dejar así. Lo que sí es que voy a guardar. Vale. Epa. ¿Y acá? ¿Dónde salgo? Ah, vale. Salgo acá el tiro. Bien. Se viene Krauser, ¿verdad? Se viene peleita con Krauser. Que... Se viene. Se viene. Se viene. Batalla épica contra Krauser. Me cago en la puta. Lo que me va a costar esto. En modo profesional, lo que me va a costar... Tenemos la técnica, sí, amigos. Tenemos la técnica que es... Cuchillito y a la mierda Krauser. Pero lo que va a costar... Pegarle una cuchilla a este hijo de puta. No sabía que atravesaba el puto muro. Mira, me va a matar. Me va a matar, me va a matar. Vale, dale. Bien, 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 bien. Bien. Una cuchilla y me mata, ¿cierto? Una cuchilla y me mata. Mira, tírate esto. Ya. Vente, vente. Bien, bien, bien. Lo estamos haciendo bien. Qué puta madre. Bien. Vale, 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 vale. Concentración a full. Balas de la Magnum. ¿Es por acá? Sí, creo que sí es por acá. El hijo de puta está escondido por acá, ¿cierto? Vale. Bien, 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 bien. Lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo bien. Sigue así, puto Lessor. ¿Por acá? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Es por acá, ¿cierto? Qué hijo, qué hijo de puta el Krauser de mierda, loco, guato. Está el hijo de puta, ven, 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 ven. Vale, 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 vale. Pero si estoy apretando el puto botón, hijo de puta, ¿qué me estás contando? Estaba apretando el puto botón, como si fuera el puto manco acá, ¿eh? Vale. Acá nos vamos a echar toda la... Lo que hemos recolectado de vida. Me cago en la puta ya. Vale. Acá se nos va todo, 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 todo de vida. Vale, no me acuerdo por dónde, en realidad. Creo que es por acá. Me parece a mí que es por acá, ¿o no? No lo sé. No lo sé. Solo sé que estoy nervioso. No tengo subtítulos, no tengo nada. Voy a adelantar esta mierda. Sin subtítulos, no. Mira, 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 hijo de puta. ¿Te gusta la TMP, hijo de puta? Te la voy a dar en... Dale, dale, dale. Estoy apretando el puto botón. Dale, dale, dale. Sí, lo estoy apretando, lo estoy apretando, hijo de puta. Dale, a la mierda, puto. Chau, 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 chau. Bien, 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 bien. Lo estamos haciendo de una manera sencilla. Ya hemos perdido dos botiquines, o tres, si no me equivoco. Pero vamos que se puede, vamos que se puede acá. Vale, tenía que poner esta cosa por acá. Así no era, ¿cierto? ¿Cómo era esto? ¿Cómo era esta mierda? Se me olvidó. Ah, pero. Se me olvidó por completo esto. Creo que así no era cierto. Oh, sí. Hace un calor de mierda acá donde estoy yo. Estoy pero sudando entero. Vale, así era. Se viene, se viene, se viene. Partecita, tengo las manos todas sudadas. Dame, dame, dame vida, dame vida, hijo de puta. La necesito. Mira, acá está el hijo de puta escondido. ¡Si lo sé! Se me había olvidado por un momento, hijo de puta. Se me había olvidado por un momento. Y me pilla de sorpresa. ¡Uh! Ah, mierda. Encima algo me dio la energía. Por un segundo se me había olvidado que aparece ahí. Por completo, loco. Todo pinta para bien. Munición, perfecto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hijo de puta! ¿Qué pasa? Vale. Esto, pero ya. Este dron, hijo de puta, está alcerrado. Bien. Vale. ¿Qué es lo que luchas por, comandante? Mi pasado, supongo. Un umbrella. Umbrella. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué mierda pasa, hijo de puta? Plantita amarilla. Vente conmigo, porque te voy a mezclar acá. Y... No queda otra. No queda otra, no queda otra. Balas del rifle. Vale. Vale. Ordena esto, porque... Esto lo vamos a dejar por acá. Esto ahí. Vale. Porque sí hago una de estas. Y... Todo desordenado. Vale. Vamos. Vamos a la pelea. Estamos casi a full de vida. Falta uno más, si estamos. Vamos a lo que nos convoca. La pelea... No final, pero... Un boss... Importante en el mundo de R4. Vamos a ver si lo podemos hacer en la primera. Vamos a ver si lo podemos hacer en la primera. No sé si sea capaz, la verdad. No sé si mis habilidades de noob... Me den para... Hacer esto en la primera. Preparate a tu muerte, Leon. Vale. Me mata, me mata, me mata, me mata. Me mata, me mata. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Pero hijo de puta, si usted... No, nada, nada. Qué mal, qué mal, qué mal. Lo estoy haciendo pero fatal. Bien. Bien. Lo hicimos medio mal. Pero resultó, resultó. Vale. ¿Por qué tengo todo en poco tiempo? ¿Qué es esto? Lo logramos, lo logramos. ¿Por qué le puse a usar a eso? Ni puta idea. Vale. A correr. Puto Krauser. Solía ser uno de los buenos. Vale. Ahora a correr porque esto va a explotar, parece. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se abre la puta puerta? Que alguien me explique. Por acá. Munición. De pistol Iwis. Vale, tenemos todo acá, tenemos todo acá. Faltan piezas, lo tenemos todo, lo tenemos todo, 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 todo. Vale, qué bien, mira qué bien, mira qué bien. Fin del capítulo. Lo logramos. Vamos a guardar. Salió relativamente bien. Y se viene, se viene, se viene, se viene parte que me va a dar un puto dolor de cabeza esta parte, se los juro. Voy con todo, voy con todo. Voy dispuesto a gastar, pero toda, toda la puta munición. Me da igual. Se viene. Se viene, se viene, se viene a lo que le estaba diciendo. Me cago en la puta. Vale. Let's go. Déjame ver algo, déjame ver algo. ¿Dónde está el hijo de puta? Ya me demoré mucho, me demoré mucho, me demoré mucho. No, nada, 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 como detengo eso. Imposible, imposible. No sé qué hacer. No sé qué hago, no sé qué hago, no sé qué hacer. Vida. Que no sé cómo detener ese hijo de puta. Olvídate, olvídate, olvídate. Olvídate que ese hijo de puta no se puede matar. Qué puta rabia, hijo de puta. No muere, no muere, no muere. No muere, no muere. Y me están reventando de todos lados, olvídate. Olvídate, olvídate. Hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos con la puta serie. Gracias, hijo de puta, gracias. Ay, qué asco de puntería tengo encima, hijo de puta. ¿De dónde, de dónde? Vamos por la parte de abajo. Parte de abajo. Buah, 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 estoy muertísimo. Estoy muertísimo. Dame, dame, dame munición, dame munición, dame munición. Dale, munición, munición, concentración. Qué asco de parte, qué asco de parte, me cago en la puta. No, 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 no. Vale, le bajamos un poco el problema del juego, que está muy fuerte. En los headsets. ¿Dónde viene siguiendo, hijo de puta? Vale, vale, vale. Fuera, 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 fuera. ¿Cuánta vida tiene este hijo de puta? Fuera. Fuera. Dame las 100 balas de nuevo. ¿Cuánto aguantan estos, hijo de puta, loco? ¿Cuánto aguantan? Buah, 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 se viene, se viene, se viene, eh. Final de R4. Se viene el final del reto. ¿Qué reto más, hijo de puta, acabo de...? En mi vida vuelvo a proponerme un puto reto así. La he pasado... Fatal. Fatal, fatal, fatal. Vale. No, este hijo de puta, no. Por favor. Por favor. No, me mata, me mata, me mata. Me mata a un tirón, me mata a un tirón. Me mata a un tirito. Me mata a un tirito, me mata a un tirito. Dale, la hizo de puta que me pega. Buena, buena, buena. Lo tenemos, lo tenemos. Lo tenemos, lo tenemos. Vale, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Granada de mano, granada de mano. Que me disparo, no sé. Activa esto rápido. Vale, abrimos la puerta, abrimos la puerta principal. No, hijo de puta, no, hijo de puta. No me hagas esto, no me hagas esto, hijo de puta. Vale, vale, vale. Corre, bien, bien, bien. Pasamos. Vale, 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 vale. Uf. Estoy pero sudando, amigos. Estoy sudando, sudando, sudando. Vale. No, muero, 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 muero. Muero 100%. Muero, 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 muero ya. Muero ya, muero ya. Muero ya, muero ya, verdad Muero ya Vida, por favor, vida Vida, necesito vida Vale, ¿dónde está el otro? Está ya, está ya, está ya Por favor, helicóptero, ayúdame Helicóptero, ayúdame, por favor Mata a ese, mata a ese helicóptero Bien, la puta madre, bien Ahora Lo que necesito yo es Ir por acá Hay otro hijo de puta ahí ¿Hay otro hijo de puta ahí, en serio? Mira, 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 mira Me importa una mierda Me mata, me mata, me mata, me mata Me mata, me mata, me mata, me mata Fuera, 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 fuera Me he gastado, amigo Hasta lo que no tengo en esta mierda de parte Vale, 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 vale Vale, ¿cómo llego para allá? Por acá Por acá, por acá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que voy a morir No, 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 no Vale, 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 vale ¿Se muere alguien acá? ¿O qué pasa? ¿O estamos de broma? Vale, 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 vale Creo que lo tenemos, creo que lo tenemos Mira, vida Una puta planta me ponen ¿Cómo llego arriba? ¿Cómo llego arriba? Se me olvidó ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Por acá? Sí, ahí está el botón Vale, 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 vale Se abre la puerta Nos vamos a la mierda No quiero pelear con nadie más No, no me puedo tirar por acá ¿Qué hijos de puta que son? Vale, hijo de puta ¿Por ahí de primero auxilio? Me voy Me voy, uff Oh my god El inventario reventadísimo Me acabo de gastar Pero Todo en esa puta parte Todo, 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 todo Me he quedado sin nada de vida Bueno, tengo ahí un par de vidas que No está mal Pero Buah Es Complicadísimo Complicadísimo esa puta parte Te lo juro Cargamos todo Para hacer espacio Pero Vale Continuamos Lo hemos logrado Pero A qué puto costo Esta partecita me gusta Así que la vamos a dejar Esta escena Me gusta mucho En realidad Una de mis escenas favoritas Esta La R4 Este es Mike ¿Cierto? Para retirar su título Creo que era Mike Sí Efectivamente era Mike Vale Vale Continuamos Continuamos entonces Había algo escondido por acá No recuerdo muy bien Tesoritos escondidos por acá Creo que sí Muchísimo Una esmeralda De ahí vengo ¿Cierto? Sí De ahí vengo Entonces Por acá es el camino Sí o sí ¿Se podrá examinar Lo de Mike Mirar abajo Mike Me aseguraré Que paguen por esto Vale Si yo seguí a este pasillo Creo que había un tesoro acá Nah PZ Este reto amigos Se ha hecho Bastante complicado Debido a que Una Y partiendo No tengo la experiencia Tan Profesional De R4 Y segundo Que no ocupe El especial 2 Que Para que Ashley No recibiera daños Entonces se ha complicado Pero muchísimo Esta mierda ¿Cuánto falta para el final? Falta muchísimo ¿Cierto? Colgante de perla Aún falta para el final Acá Leon se convierte En En zombie La típica Escena de meme Leon zombie A ver Encierran Una navaja Que puto dolor Vale Adelantamos esto Creo que no se puede Adelantar Este acero Vale Yo vengo de acá ¿Cierto? No No Por acá es Efectivamente Por acá Es Vale Recuerdo esta Partecita Recuerdo Recuerdo Mira Mira Menos mal No descarté La La Esta Mira Del rifle Porque si no Menos mal Tengo balas También Plantita amarilla La recuerdo Pero No necesito No necesito una plantita Amarilla Necesito la roja En realidad Que creo que está Ahí ¿Cierto? Dale 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 No Vale ¿Murió? ¿Murió? No Mierda Mierda Antes que se tire Le tengo que disparar Antes que ese puto tire en la cara Y me quita toda la vida ¿Pero qué pasa acá? Mierda Hijo de puta Acá Nah Ya estoy muerto ¿Cuánto? Eh A ver Vale 5.000 pesetas Que hay por acá No hay nada En estos cuartos Creo que no hay nada De nada Vale Plantita roja Pero Uff Jodidito Andamos de vida Andamos jodidillos De vida Vale Lo acabo de ver TMP Yo creo que Vale Vale Dale Con todo Con todo Con todo No Hijo de puta ¿De dónde salió este hijo de puta? Lo que no lo vi Mira Estoy muerto ¿Cómo corren tanto este hijo? Tranquilidad Ante todo Tranquilidad Ante todo ¿De dónde Aparecieron? Que no me di cuenta Alguien me explica De dónde Mierda Aparecieron Esos hijos de puta Gracias 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 Magnum 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 Tengo balas de magnum Se me había olvidado ¿Dónde está el hijo de puta? Dame 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 Te tengo Te tengo Te tengo Hijo de puta Te tengo Hijo de puta Pero O Ohis Tengo 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 Dale, 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 que lo tienes. ¡Lo tienes, lo tienes, lo tienes! Ha salido de peores. ¿Qué viene detrás mío, hijo de puta? La escopeta de lejos, una puta mierda la Stryker, déjame decirle. Pero de cerca sí que reviente. Vale. El hijo de puta sacó el fusible, ese hijo de puta, la tarjeta, perdón. ¿Para qué yo quiero una planta amarilla? ¿Para qué quiero yo una puta planta amarilla? ¡Vamos! ¡Vamos! Cien balas para matar a un hijo de puta, cien balas para matar a un hijo de puta, eh. Vale. Se llevó la tarjeta. ¿Qué está arriba disparando, jodiendo tanto? Alergia de mierda. No. Mira, 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 mira. Rapidito, rapidito, no tengo tiempo para hijos de puta. Dame munición, dame munición, dame todo, todo, todo. Tengo la tarjeta, bien. ¿Tengo que hacer algo acá? No, todavía no. Tengo que ir a poner la tarjeta donde estaba, ¿cierto? ¿Cuánto? Cuánta gente, cuánta gente y no tengo nada. Tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea. Tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea. Muérete, 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 hijo de puta. ¿Tengo que ir arriba a algo o se pone la tarjeta? Simplemente acá. Sí, se pone arriba, me cago en la... Vale, me escondo. Balas del rifle, no sé para qué, no las necesito. Esto sí. Balas de DBP, sí, dame todo, todo, todo. No, 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 no. Vale. Bien, 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 bien. Todo despejado, todo despejado. ¿Qué hay acá? Pesetas, no necesito pesetas, ya estamos en el fin, no necesito nada. Necesito munición y vida, nada más. Vamos a ordenar esto acá. Vamos a recargar esto. Vale. Ponemos la tarjetita y nos podemos ir a la mierda, creo. O creo que hay que activar esto, ¿cierto? Este es uno. Ah, vale, vale, vale. ¿En serio no quedan enemigos? ¿Los maté a todos? Ahora van a aparecer. Ahora es cuando aparecen. ¿No? ¿Qué tranquilidad? Por un segundo, qué puta tranquilidad, loco. What the fuck. Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena. Solo por un segundo, eh. Solo por un segundito. Se me olvidaba que la pistola la tengo mejorada al máximo, así que hay que usarla. Hay que darle uso. Vale, rescatamos a Ashley, nos sacamos el virus de encima y... Bien, se viene. Se viene boss final, me parece. Creo que sí. Aquí sí que le vamos a... A pelear. ¡Bienvenido! Sáquenme de una duda. No estoy transmitiendo en vivo, no sé por qué hago preguntas estúpidas. No estoy transmitiendo en vivo. Si yo compro el rocket... ¿Puedo matar al boss? No de un tiro, claramente, pero... ¿Le puedo cortar la vida con un rocket? No tengo ni la menor idea, pero yo... Lo personal, lo voy a intentar. Lo voy a intentar, no pierdo nada. Y... Y... Y voy a... Comprar también... Eh... Si es que tiene... Botiquines. No. ¿Qué es esto? Notos de Louis, bla, 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 bla. No tengo Mira, mira Bien, justo, justo Viene otro Vale Me escuché a alguien tirarse ¿Es por acá? Creo que no es por acá Espera, que yo por acá venía, creo Claramente no es por acá Dale Acá es donde nos sacamos el virus Y se viene Capítulo final Se viene, se viene, se viene Capítulo final Hoy nos pasamos Resident Evil 4 El reto De jugarlo en modo profesional Estoy un poco congestionado Tengo un poco de De alergia aparte Pero eso no nos va a impedir Terminar el juego Ahora, yo no sé cómo lo voy a hacer Con el boss final Porque tengo tan poca munición Y el boss final Revienta muchísimo Vale, descargamos todo Antes de irnos con el boss Y de guardar Vale Let's go Se viene, se viene, se viene Ashley esperame acá Porque voy a ir a reventar Ese puto boss Lo voy a reventar En modo profesional Al hijo de puta Vamos Yo le voy a tirar al Hijo de puta Ya apareció ya Si hago esto, ¿qué pasa? Si hago esto, ¿qué pasa? Me la juego Me importa una mierda What the fuck What the fuck Acaba de pasar Hijo de puta Acaba de pasar Wow Wow Wow, wow Sácale la mierda de mira Porque no veo nada Vale Vale, vale, vale Bien, bien, bien No alcanzo No alcanzo a ir No alcanzo a ir Pero Vale Vale, se para Se para ¿Vieron ese puto Roquetazo? What ¿Cómo puede posible Esa mierda, loco? What Abre un puto ojo ¿Qué pasa? Abre un puto ojo ¿Qué pasa? Abre el puto ojo ¿O qué pasa? Estoy muerto Estoy Muerto Muerto Muertillo Vale Necesitamos un poco de vida Necesitamos un poco de vida Nada, pero Con estas circunstancias Todo vale Hijo de puta, loco ¿Qué hijo de puta? Encima esta mierda A ver ¿Qué le voy a hacer yo Con mis mierditas de arma? ¿Qué le hago yo A este hijo de puta? Estoy fuera Estoy fuera Estoy fuera Amigos míos Lamentablemente No abro ni un ojo Nada Lamentablemente Estoy fuera Vale Vale No tengo vida No tengo nada Está complicadísima Esta mierda A la hora viene Ada Y me tiró el puto misil Lo necesito Lo necesito Lo necesito Es que ni siquiera Un ojo Le he roto Nada Nada De nada De nada Me cago en la puta A ver Alguna vida por acá Munición No necesito No me den más munición No me den Puta munición Se me tira No 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 alcanza No alcanza No alcanza A reaccionar Abrió No abre ni siquiera Un puto ojo No abre ni siquiera Un puto ojo Amigos ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? No tengo vida No tengo nada ¿Qué es esto? Nada de mano ¿Para qué yo quiero Una puta granada? Encima con esta Pumperita de mierda ¿Servirá alguna granada Que me acaban de dar? ¿Será que sirve? Algo 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 Creo Vamos Ahí que ahora viene Ida Y me da el puto misil Nada 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 Estoy muerto Ábrete 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 Bien 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 Lo esquivamos Lo esquivamos Estamos pero Al filo de morir No tengo Es que mi puntería Es una mierda Es una puta basura Mi puntería de mierda Hija de puta Dale 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 Qué rabia me doy Qué rabia me doy Hijo de puta Más manco soy Estoy muerto I'm dead I'm dead I'm dead I'm dead I'm dead Estoy muerto Estoy más muerto Estoy más muerto Estoy más muerto Nada 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 Ahorita no llega No tengo balas No tengo vida Una puta mierda No habré un puto ojo No habré nada 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 Dale 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 Voy a morir En cualquier momento estoy Usamos el bug de la striker Para salvar el final Usamos el puto bug de la striker Que nos salva la vida Uff No Viene No 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 Pensé que no lo había esquivado Pensé que no lo había esquivado No No tengo balas de rifle No Tengo balas de nada Es que No 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 Tengo balas de nada No Tengo balas de nada Lo doy puto asco Acaba de pasar Acaba de pasar Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy, pero Putísimo muerto Todo de nuevo Todo de nuevo Todo, todo, todo de nuevo Vamos, vamos, vamos El final que más me va a costar En la puta vida de la existencia de R4 El final que Bien, empezamos bien, empezamos bien Empezamos más que bien Creo que eso debería haber hecho de un principio Y creo que tengo la estrategia Que no te encierres, no te encierres Hijo de puta Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Bien Bien, lo tenemos, lo tenemos Esta es la buena, esta es la buena Esta sí es la buena, amigos Esta es la buena Let's go, let's go, let's go Le tiramos el RPG todavía, ¿no? ¿Por qué te encierras, hijo de puta? Nada, nada, nada ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Con el dolor de mi alma Saca esta mierda, elimina esta mierda, hijo de puta Le tiramos el RPG, ¿qué pasa? Me la juego Me la juego Me la juego, me la juego, me la juego Me la juego con el RPG, me la juego con el RPG Esta vez sí funcionó Vale No sirvió mucho, creo Vale, granadita, granadita Ah, pero hijo de puta Estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto Estoy más muerto nuevamente Me cago en la puta Me cago en la puta ya No sé cómo me voy a pasar esto en realidad No sé cómo me voy a pasar esto en realidad Una cosa que... Que no sé cómo me lo voy a pasar Sí Una cosa que dice Uf, qué difícil Estoy muertísimo Nada Nada, nada, nada Solo a mí se me ocurren hacer estos putos retos de pasarme los juegos así ¿Cómo no se va a morir nunca el hijo de puta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? No entiendo No lo puedo comprender Vale, un ojo menos Sí Me falta la magnum, creo Creo que darle la espalda no es una opción Lo voy a hacer ahora porque si no... Puta, estoy muerto Vale Vale, 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 vale Una cuchilla más Perfecto Me gusta, me gusta, me gusta No te encierres, hijo de puta No te encierres, hijo de puta Nada Fatal, fatal, fatal Fatal, fatal Vale Un ojo menos, ¿no? Ni siquiera Ni siquiera, ni siquiera Más daño Puede ser Uno más de daño A qué hora llega Aida A qué hora llega Aida A qué hora llega Aida Y me tira el puto especial Es que eso no va a pasar nunca Otra vez me voy a encerrar Otra vez me voy a encerrar Como un hijo de puta Lo veía venir Lo veía venir Es que ¿A dónde le disparo? ¿A dónde le disparo ahora? Nada, 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 nada Estoy muerto Vale Vale, vale, vale Nos tiramos Una más de daño Una más de daño Bien, bien, bien Le hemos hecho harto daño Pero es que no entiendo Por qué no muere el hijo de puta En serio, en serio Ni puntería Es un asco, la verdad Vale Uff, no alcanzo Qué pena Pero Vale Vale No me quedan balas de TMP Le estoy apetando El puto Tony Hijo de puta Hijo de la remil Puta Cómo no Qué rabia Qué rabia Me doy en las putas manos No, en serio Qué rabia Mira, ahora me hace mierda Ahora me hace mierda Vale Más daño, más daño, más daño Una más de daño Una más de daño Pero ¿A qué costo? ¿A qué costo si no le hago nada? No, estoy muerto Estoy muerto Son muy difícil de esquivar Amigos Ah, estoy muerto nuevamente Tengo balas de rifle Sí Vale Le reventamos un ojo Le reventamos un ojo Bota esa puta mierda de mira Hijo de puta No veo nada Vale Vale ¿Dónde me lo dejaba? ¿Dónde me lo dejaba? Cúrate, cúrate No tengo nada para curarme Hijo de puta Por qué asco Por qué asco Por qué asco En serio No, 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 no Todo mal Todo mal Hijo de puta ¿Dónde está el puto Rocket? Ah, estoy muerto Fuera Estoy fuera Buah 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 Shit Oh Shit Qué Locura Qué Locura Qué Locura En serio Qué Puta Locura Las llaves de la moto Estoy A cero de vida No tengo nada de vida Nada O sea, nada Oh Qué locura Me ayudo del striker Porque Porque sí Ocupemos Aunque sea una vez El puto glitch Hay que irse Vamos Esta partecita Que también me cuesta No es un chiste Esta partecita De la lancha O del bote Como le quieran llamar No es un chiste Me cuesta Pero yo creo que Más que el boss Mentira Nunca para tanto Vamos Bien Vale Concentración al máximo Por favor Que resulte Que resulte la primera Por favor Que resulte la primera Vale Vale Sigue 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 No veo nada No veo nada Dale 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 Por favor Dale Por favor Llega 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 Derecha 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 Izquierda 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 Derecha Buenísima Buenísima Loco Buenísima Me acabo en la puta Que buena Buenísima 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 Lo tenemos Reto Reto The Resident Evil 4 En modo profesional Sin ningún especial Completado Completado Que dolor de cabeza Me acaba de sacar Esta mierda De reto Exactamente Misión cumplida Tengo que Tener tu casa Seguramente Después de que me vuelva A mi lugar ¿Cómo se hace Un poco En el tiempo Debería Desculpe De alguna manera Sabía que te diría Pero No suena Daz ¿Sabes? Entonces ¿Quién fue Que fue Que fue Momentos Sin palabras Señoras Y señores Hemos terminado El reto The Resident Evil 4 En modo profesional Algunos pensaron Que no lo iba a lograr Yo en lo personal Para mi Esto era un desafío Un reto Que cumplir Lo hemos conseguido Lo hemos pasado Nos ha costado Nos ha sacado Unos millones De dolores de cabeza Al jugar esto Pero Lo hemos conseguido Por fin Vamos a adelantar esto Y vamos a ver Las Estadísticas Que nos dice el juego Porque creo que al final Te ponen las estadísticas Guardando contenido Espera Guardados correctamente Vale Voy a sacar unas estadísticas De mierda Pero una del otro mundo Me demore muchísimo En pasarlo Relación de acerto 73% Se quiere decir Que una puntería De mierda Enemigos eliminados 795 5 veces Veces que han muerto 16 Y casi 8 horas De juego En mi canal De youtube Vamos a Este tiempo Este tiempo Es peor Que el anterior Registrado De verdad De verdad Que lo había Pasado Ya No sé Ponle sí Ponle sí A todo Hijo de puta Ponle sí A todo Ahora puedes comprar Bueno la Matilde Y un lanzacohetes Munición infinita Guardar contenido Guardémoslo Por supuesto Gentecita Hemos logrado El reto Más importante Que tenía En mi canal Por lo menos Para mí Y mucha gente Lo sigue Mucha gente Es consciente De este reto Gracias a todos Por estar Un día más En el canal De Lessorgaming Muchas gracias A todos Por dejar Esos likes Que me motivaban A seguir grabando Y subiendo Este contenido A mi canal Muchas gracias A toda la gente Que ve este video Yo con esto Me despido Lessorgaming Completando Uno de sus retos Más Complicados Adiós Nos vemos Que estén bien Nos será hasta la próxima Yo creo que Próximamente Quiero subir Resident Evil 4 Remake No sé qué opinan Es un juego Que no conozco Lo jugué súper poco No sé de qué va Me gustaría jugarlo Porque como soy amante De este Resident Evil 4 Me imagino que el remake Está Remasterizado Bien dicho Pero Basado en este juego O sea Quiero saber Qué es Es algo más moderno Y quiero Conocerlo Con esto me paso a despedir Lessorgaming Gracias por dejar tu like Nos será hasta la próxima Y nos vemos Vamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!